Así que no hiciste caso a la advertencia? Esta es tu última oportunidad de poner pausa y cerrar el video. ¿No? Pues entonces me gustaría, jugar un juego contigo. Mi nombre es SmileDoc, y seré tu guía por este infierno. Te contaré la historia que mejor conozco, la mía. Y si a su término no te has asustado, te recompensaré tu valentía. Pero si no, si no lo logras. Ya te asustaste, pero si acabo de comenzar. No importa. Te contaré mi historia de todos modos. Verán, alguna vez, hace ya bastante tiempo, encontré una joven. Una muy especial. Su mente era una paradoja y su espíritu débil. Sus sueños eran tan acogedores e inocentes. En ellos me divertía mucho. Pasaba noches enteras de diversión en su inconsciente. Tan amplio. Tan increíblemente intrigante. Pero el tiempo pasó, y su inconsciente cambió. Ya no era el mismo. Su mente marchicaba lentamente. Y yo cada noche me divertía menos. Me entristecía ver su espíritu y mente menguar. Ceder al exterior. Ante las opresoras fuerzas que la moldeaban día a día. Ella ya no era la joven que conocí. Estaba comprometida. Ella creía ser feliz. Pero su inconsciente lloraba. Como un viajero en el desierto que pide agua. La joven se llamaba Mary, pero eso ya no importaba. Ya no era Mary. Era solo una Mary como tantas hay en el mundo. En sueños intenté advertirle. Decirle que ella estaba dejando de existir. Después de 15 años de matrimonio. 15 años de gritarle la verdad a un sordo. Decidí que era momento de tomar medidas extremas. La atormenté en sueños usando la imagen mental de una mascota que alguna vez tuvo. Noche tras noche le recordaba el horror al que se condenaba. Mis avisos treparon como enredaderas hasta su consciente. Le repetía lo más que podía que ella misma estaba permitiendo que el exterior la destruyera. Pero su débil espíritu malinterpretó mis palabras obíricas. Empezó a temerle el exterior. Se encerró en su cuarto. Comenzó a rezar como una roca. Y yo miraba con horror lo que había hecho. La ira creció en mi interior. Todo esto era culpa del exterior. Y el exterior lo pagaría. Yo lo haría pagar. Noté que ella pasaba más tiempo frente a su computador que en su cama, puesto que ella trabajaba como la administradora de un pequeño foro electrónico de anuncios. Abandoné su mente y me fui a evitar el internet. Ahí creé una imagen. Mi imagen. La subí al foro usando el nombre de usuario de Medi. Para atraer la atención, hice que la imagen pareciera tener 15 años. Me pareció adecuado porque el matrimonio fue la última etapa de su agonía. Envíe el archivo a los cómplices del exterior, bajo el nombre de Smile Dog. Para aquellos que la vieron, desprovoqué ansiedad aguda, delirio y epilepsia. Me dediqué a correr el rumor. El miedo y la confusión se esparcieron como una espona. Debo admitir que fue muy divertido. Pero decidí regresar a casa. Cuando llegué, Medi seguía horrorizada. Sus pesadillas persistieron. Pero su inconsciente ya no me permitió entrar de nuevo. Se autosugestionó tanto que comenzó a distorsionar mis palabras. Por alguna razón creía que debía difundir mi imagen. Y estuvo a punto de hacerlo. Pero finalmente se arrepintió. Y entonces comprendí la magnitud de mi error. Le había arrebatado el amor por la vida. La hice suicidarse. Nunca me perdoné por eso. Me quedé a su lado, llorando en silencio. Y entonces vi que su esposo entró a la habitación. Me miró como si pudiera verme. Su mirada destilaba tristeza y ira. Irá contra mí. Tomó la unidad de almacenamiento portátil donde había guardado mi imagen. Y la quemó. Las flamas me provocaron mucho dolor. Me dejaron una cicatriz mental eterna. Solté un aullido de sufrimiento. Mi sonrisa quedó destruida junto con ese trozo de tecnología quemada. Me quedé al lado de la tumba de Mary por siete días, sin moverme ni un centímetro. Cuando de pronto, sentí que alguien estaba enviando una versión modificada de mi imagen. Quería difundir la palabra. Al parecer, yo había iniciado una larga maldición colectiva. A partir de ese entonces, mi imagen se iba a dispersar guiada por una entidad superior a mí. O mi presente. Cuyos planes son misteriosos, pero verdaderamente calculados. A partir de entonces, solo puedo sonreír cuando yo, o alguna de mis imágenes, penetran en alguna mente, provocando pesadillas. Pero ya no me importa. ¿Para qué querría sonreír estando al lado de la tumba de mi culpabilidad? Pues te preguntarás por qué hago este video. La respuesta es que ya no aguantaba mantener en secreto todas las cosas, que he visto desde la oscuridad. Como ya te he dicho, seré tu guía en este infierno. Ten por seguro que nos volveremos a ver, y ruega por que no sea en sueños. Ten por seguro que nos volveremos a ver, y ruega por que no sea en sueños. Cuando la luz empieza a cambiar, yo a veces me siento un poco extraño, un poco ansioso cuando es oscuro. El miedo de la oscuridad. El miedo de la oscuridad.